Es una historia como si fuera un milagro, dos hermanos fueron abandonados por separado pero terminaron en la misma familia. ¿Cómo pasó? Peggy Carranza nos cuenta los detalles. En una historia conmovedora y llena de sorpresas, un adolescente y un joven que fueron adoptados en el 2002 y el 2004 por una misma familia, recientemente descubrieron que eran hermanos biológicos. Una técnica en cardiología llamada Claudia fue quien halló al adolescente de nombre Vicky con solo días de nacida en un hospital de Staten Island. Ayer Vicky visitó por primera vez el lugar donde fue encontrada y hace un mes se enteró que Claudia era más que una amiga de la familia, era su salvadora. Poco después de ser hallada, Vicky fue adoptada por Ángela y Dennis, quienes ya tenían un hijo biológico y un hijo adoptivo llamado Frank, a quien encontraron abandonado dentro de una pañalera en las escaleras de un centro de cuidado para niños, también en Staten Island. Recientemente Frank tuvo curiosidad sobre su ascendencia y se hizo una prueba de ADN y luego Vicky hizo lo mismo y así descubrieron lo increíble que eran hermanos biológicos. Para todos, una coincidencia inimaginable, pero hermosa. Gracias. Gracias.